Como quisiera arrancarte de mi corazón Me enamoro, yo te necesito Que a mis cariños no soy Y como siempre, mi sentimiento inconfundible Mónica Alejandra, presentando mi orquesta Tu dulzura musical, como tenía que ser Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo mi gaja de tu amor me entregaba Tristez y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Como quisiera arrancarte de mi corazón Para ya no sufrir, para ya no llorar Y que se acabe de una vez este dolor Y que sentimiento de esas congas ¿Tú crees, Junior? Si hubieras sabido que tú nunca me querías Si hubieras sabido que nunca me amarías Solo mi gaja de tu amor me entregaba Tristez y dolor a tu lado yo encontraba Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera olvidarme de tu amor porque eres malo Quisiera acabar con esta historia tan amarga Que se vaya, que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Que se vaya, que se vaya Que se vaya y no vuelva nunca, nunca más Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Me enamoró, me utilizó y a mi cariño destrozó Música Y aquí estamos de nuevo Desde la novia del Pacífico Porque está más bravo Oye Anthony, y cántela a todas esas chinchosas Así es Juan, para que lo bailen esas chinchosas y chinchosos Música Ay chinchosa, porque tienes plata Ay chinchosa, porque tiene amor Pero tu corazón Pero tu corazón, pero tu corazón Para robarte entero seré un ladrón Ya tengo la ocasión, ya tengo la ocasión Allá atrás de tu casa hay un cerró Música Echa la platuda, no me quieres dar Ni un luce de pico para merendar Echa la estirada, no me quieres dar Lo que los gusanos han de devorar Por un orgullo así Por un orgullo así Por un orgullo así A de pagar ingrata, queriéndome a mi Yo no quiero pensar Yo no quiero pensar Que algún chapabandido Lo que te ha de tumbar Y aparte de chinchosa Orgullosa Pero por tus desprecios Algún día la vas a pagar Música Ay chinchosa Porque tienes plata Ay chinchosa Porque tiene amor Pero tu corazón, pero tu corazón Para robarte entero seré un ladrón Ya tengo la ocasión, ya tengo la ocasión Allá atrás de tu casa Hay un cerró Música Ando en llanta baja Porque es tan feliz Tengo una guambrita Que me quiere a mi Ando sin platita Porque ya gasté Para los pañales Tengo otra mujer No me puedes querer Solo por interés Como no tengo nada Corres de mi No me puedes querer Solo por interés Pero yo tengo esto Que te gusta a ti Música Y en la comuna, en Cabao Como lo bailan Música Música Porque está mal bravo Música Y seguimos bailando Mi música ecuatoriana Así, así, así Sensación rumbera Música Porque yo soy pobrecito Música Música Quisiera encontrar un amor Que me quiera tal como soy Quisiera encontrar un amor Que me quiera tal como soy Y si tú ya no me quieres Otra me está esperando Y si tú ya no me quieres Otra me está esperando Música Familia Asensio Liriano Goza tu orquesta Sensación rumbera Música Porque yo soy pobrecito Mi casa yo no te daré Porque yo soy pobrecito Mi casa yo no te daré Quisiera encontrar un amor Que me quiera tal como soy Quisiera encontrar un amor Que me quiera tal como soy Y si tú ya no me quieres Otra me está esperando Y si tú ya no me quieres Otra me está esperando Y si tú ya no me quieres Otra me está esperando Familia Asensio Liriano Goza tu orquesta Sensación rumbera Y dando la vueltecita Dando la vueltecita Sabroso Música Viendo que soy pobrecito Ni de lado me quieres ver Viendo que soy pobrecito Ni de lado me quieres ver Y si tú ya no me quieres Otra me está esperando Y si tú ya no me quieres Otra me está esperando Música Desde la novia del pacífico Porque está Mar Bravo Música Y para todas esas pollitas Aquí está tu gallito Aquí está tu gallito Música Música Yo tenía un gallito bonito Tan bandido Y picaron guambrita Anda de casa en casa guambrita No dejarás la puerta abierta Anda de casa en casa guambrita No dejarás la puerta abierta Música Música Ese gallo picarón Que tenía yo Solito me ha dejado En mi chocita Música Regresa mi gallito bonito Comiendo no comiendo Andaras Regresa mi gallito bonito Comiendo no comiendo Andaras Cucurrucucucucua Cantarás A todas las pollitas Llamarás Cucurrucucucucua Cantarás A todas las pollitas Llamarás Música Y para que lo sigan bailando Costa Sierra Oriente Y la región insular Música Música Porque está Más bravo Música Yo tenía un gallito bonito Tan bandido y picaro Guambrita Yo tenía un gallito bonito Tan bandido y picaro Guambrita Anda de casa en casa Guambrita No dejarás La puerta Abierta Anda de casa en casa Guambrita No dejarás La puerta Abierta Música Ese gallo picarón Que tenía yo Solito me ha dejado En mi chocita Ay Regresa mi gallito bonito Comiendo no comiendo Andaras Regresa mi gallito bonito Comiendo no comiendo Andaras Cucurrucucucua Cantarás A todas las pollitas Llamarás Cucurrucucucua Cantarás A todas las pollitas Llamarás Música Y esto es Hasta el amaneceres Gózalo Gózalo Música Música Abierto Liz Y tú Porque está Más bravo Música Música Sensación rompera Volumen Volumen Siete Siete Óyelo bien Música Al son de mi gatito Música Música Y con el estilo y sabrosura Egar Asensio Y su orquesta Sexta son rompera Música Gatito eres goloso Gatito Porque me haces hablar Gatito Te llevo a todas partes Gatito Porque haces quedar mal Gatito Si en casa tienes todo Gatito Por golos y mociante Gatito Salís de la casita Gatito No sea que de veneno Gatito Música Al son de la vecina Gatito Maullando a la gatita Gatito Jugando en el tejado Gatito Que bandido eres tu Mi gatito Estas arrepentido Gatito Aroñado Garroteado Gatito Ahora si ya no sales Gatito Estas bien mojigando Gatito Gatito Mi gatito Aroñado Pobrecito Estas Cogidito En las orejas Llorando Estas Gatito Goloso Maullando Estaras Buscando Gatita Ay donde Estaras Gatito Goloso Maullando Estaras Buscando Gatita Ay donde Estaras Y a Y a DJ Lenín García Como suenan esos éxitos SESACIÓN Gatito Jugando En el tejado Gatito Que bandido Eres tu Mi gatito Estas arrepentido Gatito Aroñado Garroteado Gatito Ahora si ya no sales Gatito Estas bien mojigando Gatito Mi gatito Aroñado Pobrecito Estas Cogidito En las orejas Llorando Estas Gatito Goloso Maullando Estaras Buscando Gatita Ay donde Estaras Gatito Goloso Maullando Estaras Buscando Gatita Ay donde Estaras Gatito Gatito Goloso Maullando Estaras Gatito Gatito Goloso Maullando Estaras Desde Vinces Ecuador Un éxito Mas De José Arboleda Y su orquesta La Sensación Y Chino SM A verte A verte Me voy A verte Mi amor A verte Susana Desde que me fui No puedo olvidar No puedo olvidar De tu amor Susana Allá en Génova Italia Para Blanca Tapia Y Pedro Rivas Gócenlo bien bonito A la playa voy Y te esperaré No falte Susana Si tu corazón Siente amor por mi No falte Susana Álvaro Morán Álvaro Morán Suena sus cueros Para los padrinos de la orquesta Gilson y Jorge Rodríguez Báilenlo La Sensación Oye chiquita Vamos a bateando el piso mami Allí en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Allí en la loma mi casa está Donde te espero con mucho amor Frente a mi casa siempre maíz Más atrasito papayunca Muchas gallinas poniendo están Para el casorio que vaya bien Para el pedido de la novia Listas palabras de aprender A su excelencia poder llevar Para que bailen sin descansar Y aunque se opongan mías serás Y a mi casita tú alegrarás Y aunque se opongan mías serás Y a mi casita tú alegrarás Y así vamos bailando Pero zapateando el piso Señora Berta Carbo Con cariño La Sensación La Sensación Alza la pata Curi Kinge Alza la pata Curi Kinge Caras caras Curi Kinge Caras, caras Curi Kinge Caras, caras Curi Kinge Caras, caras Sigue saltando Curi Kinge Sigue saltando Curi Kinge Caras, caras Curi Kinge Caras, caras Curi Kinge Allí en la Florida Ernesto Palma vamos sacando ese pañuelito ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Vamos bailando! ¡Con más sabor! ¡Mi cumbia sabrosa! ¡Ay! ¡Rica arena! ¡Y levantando las palmas! ¡Salina! ¡Santa Rosa! ¡Buen! ¡Anconcito! ¡Rico! ¡Sí! 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 ¡Jordy Floriano! ¡Y la sabrosura de tu orquesta! ¡Ey! ¡Ey! ¡Allá en la libertad! ¡Lian Santiago! ¡Botón motivo! ¡Y lo siga bailando! ¡San Pedro! ¡Valdivia! ¡Y allá en libertador Bolívar! ¡Pauro Floriano! ¡Gózanos tíos! ¡Así! ¡Mario y Pablo Floriano! ¡Gózanos tíos! ¡Choló! ¡Allá en las millas! ¡Rico! ¡Y moviendo la cintura! ¡Con sabrosura! ¡Mami! ¡Daniel Lucas! ¡Silvia Soliano! ¡Gamiel Castro! ¡Y mi linda gente de Jaramillo! ¡Manavilla y Ecuador! ¡Oh! ¡Porque no quiero vivir contigo! ¡Quieres matarme! ¡Soy Quinto Ani! ¡Y! ¡El campo de Chelo! ¡Juntos! ¡Achanchan! ¡Ay! ¡Porque no quiero vivir contigo! ¡Quieres matarme! ¡Porque no quiero vivir contigo! ¡Quieres matarme! ¡Anda y busca otros amores para olvidarte! ¡Anda y busca otros amores para olvidarte! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mujer! ¡Si no me quieres! ¡Si no me quieres! ¡Tabacundeña! ¡Si no me quieres! ¡Si no me quieres! ¡Tabacundeña! ¡Yo también tengo quien por mí llore ni callan veña! ¡Yo también tengo quien por mí llore ni callan veña! ¡Así es el mundo mal pagador! ¡Tabacundeña! ¡Así es el mundo mal pagador! ¡Tabacundeña! ¡José vaquerizo! ¡Maestro! ¡José vaquerizo! ¡Maestro! ¡Soyoyento Ani! ¡Y! ¡El campo de Chelo! ¡Madre! ¡Ayamuí! ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarme? ¿Por qué no quiero vivir contigo? ¿Quieres matarme? Anda y busca otros amores para olvidarte Anda y busca otros amores para olvidarte Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Si no me quieres, si no me quieres tabacundeña Yo también tengo quien por mi llora y mi callan veña Yo también tengo quien por mi llora y mi callan veña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Yo también tengo quien por mi llora y mi callan veña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Así es el mundo mal pagador, tabacundeña Y con la autorización del duro duro, Mayro Caicedo Me lo dicen los chicos del barrio Desde Santa Elena, este pechito te canta Jimmy Morales En la cabina de un locutorio estoy Intentando llamar para saber de ti Me ocultas algo amor, no me deja dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Siga bailando Que bonito, que bonito Era el sueño europeo que va a experimentar Más que el sueño pesadilla del que quiero despertar Contesta pronto ya, estoy llamándote Suena ocupado yo, ansioso de tu voz Que vine haciendo mal, para aguantar dolor Maldita soledad, me está acabando a mí Los chicos del barrio Pauletto Malá, la chiquita de la orquesta En la cabina de un locutorio estoy Intentando llamar para saber de ti Me ocultas algo amor, no me deja dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Con borrachos marroquíes Con borrachos marroquíes me toca a mí trabajar Arriesgas pesetas son, no se dejan atrapar En la cabina de un locutorio estoy Intentando llamar para saber de ti Me ocultas algo amor, no me deja dormir Pude notar tu voz antes de yo partir Son mi cumbia Y en Salinas Para que la voce Milton Montenero Hoy ya sé que te conocí, me enamoré Sabes que te entregué todo mi corazón Y desde que te conocí, me enamoré Sabes que te entregué todo mi corazón Pero es lo más bello que yo conocí Quisiera estar siempre a tu lado, mi amor Pero es lo más bello que yo conocí Quisiera estar siempre a tu lado, mi amor Mis ojos te buscan a ti, mi guambrita En la distancia cuando tú ya no estás Mis ojos te buscan a ti, mi guambrita En la distancia cuando tú ya no estás Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Quiero que sepas que te amo solo a ti Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Bien, récord, Santelena Pascual Mujica, para que lo goce En José Luis Tamayo Ay, desde que te conocí, me enamoré Sabes que te entregué todo mi corazón Ay, desde que te conocí, me enamoré Sabes que te entregué todo mi corazón Pero es lo más bello que yo conocí Quisiera estar siempre a tu lado, mi amor Quisiera estar siempre a tu lado, mi amor Mis ojos te buscan a ti, mi guambrita En la distancia cuando tú ya no estás Mis ojos te buscan a ti, mi guambrita En la distancia cuando tú ya no estás Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Y nos vamos bailando Quiero que sepas que te amo solo a ti Y quisiera llevarte siempre junto a mí Quiero que sepas que te amo solo a mí Quiero que sepas que te amo solo a ti, mi guambrita Y quisiera llevarte siempre junto a ti, mi guambrita Y quisiera llevarte siempre junto a ti, mi guambrita Y quisiera llevarte siempre junto a ti, mi guambrita Y quisiera hacer un buen Amor y dinero nunca faltaba, ahora no tengo nada de nada Ando sin medio en la billetera, maltratada como una cualquiera Vivo arremiéndose a pedazos, sin tus besitos, sin tus abrazos Vivo arremiéndose a pedazos, sin tus besitos, sin tus abrazos Vaya caballito, maestro Olimpo Pintay, esta es tu orquesta Soy lector, vamos bailando Ecuador, hasta que salga el sol Ay que suerte más perra la mía, haber entregado mi vida Ay que suerte más perra la mía, haber entregado mi vida A quien de verdad lo merecía, una sola gota de mis lágrimas A quien de verdad lo merecía, una sola gota de mis lágrimas Amor y dinero nunca faltaba, ahora no tengo nada de nada Ando sin medio en la billetera, maltratada como una cualquiera Vivo arremiéndose a pedazos, sin tus besitos, sin tus abrazos Vivo arremiéndose a pedazos, sin tus besitos, sin tus abrazos DJ Kani Y seguimos con nuestra música ecuatoriana Celento Camino a España yo me voy para traerle a tu papá Camino a España yo me voy para traerle a tu papá Porque ya queremos que esté aquí y no separarnos nunca más Porque ya queremos que esté aquí y no separarnos nunca más Eso lo dejó por trabajar, pero ya es hora que esté aquí Eso lo dejó por trabajar, pero ya es hora que esté aquí Y queremos verle muy feliz y no solito sufriendo allá Y queremos verle muy feliz y no solito sufriendo allá Tomo, tomo, vaya caballito Maestro Olimpo Picae Por siempre, sur está Selecto La juvenil de Manabí ¿Cómo lo baila? Mi gente de Santelena y Guayas Hasta que salga el sol El sol lo dejó por trabajar, pero ya es hora que esté aquí No se lo dejó por trabajar, pero ya es hora que esté aquí Y queremos verle muy feliz y no solito sufriendo allá Y queremos verle muy feliz y no solito sufriendo allá Camino a España yo me voy para traerle a tu papá Camino a España yo me voy para traerle a tu papá Desde la Rusia ecuatoriana Los chicos del barrio Loco sin tu amor no puedo vivir Loco por tu amor me voy a morir Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Solo recordar, no quiero besar Me pongo a sufrir, me pongo a llorar Porque sin razón me niegas tu amor Muero por tu amor, vuelve por tu amor Porque eres así con mi corazón Porque sin razón me niegas tu amor Porque sin razón me niegas tu amor Muero por tu amor, vuelve junto a mí Y en Madrid, España Asegundo Yaguana y familia Los chicos del barrio Loco sin tu amor no puedo vivir Loco por tu amor, me voy a morir Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Porque sin razón me niegas tu amor Porque eres así con mi corazón Solo recordar, no quiero besar Me pongo a sufrir, me pongo a llorar Porque sin razón me niegas tu amor Muero por tu amor, vuelve por tu amor Porque sin razón me niegas tu amor Muero por tu amor, vuelve junto a mí Solo recordar, no quiero besar Me pongo a sufrir, me pongo a llorar Porque sin razón me niegas tu amor Muero por tu amor, vuelve junto a mí Porque sin razón me niegas tu amor Muero por tu amor, vuelve junto a mí Los chicos del barrio Yo, 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 yo